¿Qué es la cadena carbonada? El mentol, un aroma y saborizante que podemos encontrar en las hojas de plantas naturales como la menta. Podemos ver que posee un anillo de seis eslabones con enlaces sencillos, que se llama ciclohexano, por razones obvias. En esta página podréis encontrar algunos otros ejemplos. Vamos a escribir y construir los modelos de algunos cicloalcanos. En principio cualquier forma geométrica es posible, tres carbonos como mínimo. Escribamos tres grupos CH2 y unamos los dos extremos. Podemos escribir simplemente un triángulo. El modelo es mucho más preciso. Como veis es un triángulo equilátero, totalmente simétrico, donde los hidrógenos están lo más alejados unos de otros, aunque no pueden evitar estar eclipsados. Su nombre es ciclopropano. Lo podemos encontrar en productos naturales y en fármacos como el ciprofloxacino. ¿Veis el ciclo de tres miembros? Cuatro átomos de carbono forman el ciclo butano. Puede verse que en este caso los hidrógenos no están totalmente eclipsados. Las moléculas evitan el eclipsamiento, que es energéticamente desfavorable. Con tres carbonos no se puede evitar, pero con cuatro se puede, al menos en parte, sacando a uno de los carbonos del plano medio de la molécula. Los anillos de cuatro miembros se pueden encontrar en muchos productos naturales, como el grandisol, que es una feromona del insecto plaga de las plantas del algodón. ¿Veis dónde está el anillo de ciclo butano? Con cinco átomos de carbono tenemos el ciclopentano. Podemos ver que la alternancia de los hidrógenos de un carbono al siguiente es mucho mayor. El eclipsamiento es casi nulo. El anillo de cinco miembros adopta una conformación que recuerda a un sobrepostal a medio abril. Con ello se consigue evitar el eclipsamiento de los hidrógenos, costoso en energía. Los anillos de cinco miembros son muy abundantes en las moléculas orgánicas, ya sean naturales o no. Un excelente ejemplo es la molécula de Alcanfor. ¿Ves más de un anillo? Efectivamente, en esta molécula hay dos anillos de cinco miembros fusionados. En realidad también se puede ver un anillo de seis miembros con un puente. Este tipo de uniones entre anillos de diferentes tamaños es muy común en las moléculas orgánicas. El carbono no tiene prácticamente límites para hacer enlaces. El anillo más importante en química orgánica es, sin duda, el ciclohexano, formado por seis carbonos. En él podemos ver que la alternancia de los hidrógenos es perfecta. Para lograr esta ausencia total de eclipsamiento, los carbonos se disponen formando lo que se denomina una conformación silla, porque recuerda su forma. Tendríamos el respaldo y aquí la zona donde apoyar los pies. Los químicos orgánicos han sido capaces de medir la tensión que existe en los anillos. Por ejemplo, el ciclopropano tiene una elevada tensión total y por grupo CH2. La tensión total se estima en 27,6 kilocalorías por mol, dividido por tres grupos CH2, toca cada CH2 a 9,2 kilocalorías por mol. Los enlaces CCC tienen un ángulo muy alejado de los 109,5 del ángulo natural de los alcanos y esto significa mucha tensión. Los hidrógenos, por otra parte, están eclipsados, lo que significa una tensión añadida. En el ciclobutano, la tensión es algo menor. El ángulo carbono-carbono-carbono se aproxima más al natural de los alcanos y los hidrógenos están menos eclipsados. La tensión total es de 26,3 kilocalorías por mol y por CH2 tocan a 6,6 kilocalorías por mol. En el cicloventano, la tensión es aún menor. Tenemos unos ángulos internos del anillo de cinco miembros mucho más próximos al natural de los alcanos. El eclipsamiento, como puede verse, es mucho menor y, por tanto, esto rinde 6,5 kilocalorías por mol de tensión total. Nos da una tensión muy pequeña por grupo CH2. En el caso del ciclohexano, esta tensión es ya inexistente. Podemos ver que la forma silla tiene unos ángulos internos exactamente iguales a los de un alcano abierto y la tensión de eclipsamiento es prácticamente inexistente. Por ello, es por lo que no existe tensión en este anillo. Para anillos de tamaño más elevado, la tensión vuelve a aparecer porque es difícil compaginar los ángulos internos con los ángulos naturales de los alcanos y empiezan a aparecer algunas tensiones de eclipsamiento. Con 14 carbonos podemos establecer un anillo en el que los ángulos internos vuelven a ser exactamente iguales que los de un alcano normal y, como puede verse aquí, el eclipse a viento es prácticamente inexistente. Y con esto doy por terminado el capítulo de los cicloalcanos. Hablaremos con un poco más de detalle del ciclohexano en un capítulo siguiente. ¡Hasta pronto!